¡Hola, hola! ¡Yo soy Charrillín! ¡Hola, Charrillín! El día de hoy vamos a jugar Rublo. Y Dariel me va a enseñar un nuevo juego. ¿Cómo se llama este juego, Dariel? Yo lo conozco como La Purga. Lo primero que tenemos que hacer es elegir si vamos a ser niños o adultos. Dicen que los niños es fácil y el adulto es difícil. Yo estoy familiarizado con los adultos con el protector. Yo voy a ser el niño. ¡Oh, el que tiene el osito de peluche! ¡Sí! ¡Vale! ¡Listo! ¡What! ¡Uy, Dariel! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Oh, ya te miras de mí! ¡Tracias! ¡Ya! ¡Ahí estás! ¡Charrillín! ¡Aquí estoy! ¡Soy un pequeño niño! ¡Soy atrás de ti! Ya sé, ¿nos subimos a este camión? ¿A cuál? ¿A este? A ese. ¡Ah, ya me subí! ¡Súbete rápido porque se va a ir sin nosotros! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! Ahora no saltes, ¿ok? No, ahí me quedo, ahí me quedo. Porque si no, te... Porque si no, te vas a bajar. ¡Uh! Tú me vas a ir explicando de qué trata este juego, ¿vale? ¡Vale! ¡Ya nos vamos, Dariel! ¡Ya nos vamos! ¿Qué tengo que hacer yo? ¡Escapar! ¡Sí, solo que no sé cómo golpear con mi bate! Dice, esperando a otros jugadores. Cero de doce. Este juego me encanta. A ver con esto. ¿Es de miedo? Un poco, un poco no, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tengo que hacer, Dariel? Avanza y vente acá. ¿Adentro? Sí. Bienvenidos a su nuevo hogar. ¿Cómo volteó la mesa? Busca la comida escondida. Explora la casa. ¡Ah! Cliquea para interactuar con tus alrededores. O sea que, a ver... No. Aquí no. Aquí no. En el cuadro no hay nada. ¡Oh! ¡Me puedo hacer invisible, Dariel! ¡Oh, my God! Es que eres como el sigiloso. Cierto, cierto. ¿Qué significa la cuenta que tenemos aquí? ¿Ese? En tres minutos comienza algo, pero no sé qué. ¡Ah, chiquitines! Les tengo que confesar algo. ¿Qué? Yo siempre he jugado Roblox en la... Desde mi celular. ¡Oh, un gato! ¡Encontré un gato! ¡Es mi compadre, Pulgas! ¡Oh, no! ¡Me quitó vida! Parece que tu compadre, el Pulgas, no te reconoció. ¡No! Estoy en el... ¡Oh, yo hay una manzana! Acabo de encontrar una manzana. ¿Una manzana? ¡Sí, tengo una manzana! ¡Perfecto! Esas te van a ayudar para recuperar tu vida. Ok. Una linda casa para un ratón. A ver... ¡Oh, puedo sentarme al comer, mira! Solo que no alcanzo. Vámonos de aquí. A ver... Necesitas comprar un molde de tartas para cocinar. Oye, ¿se puso de noche o qué pasó? Sí. Hora de sentarse en la mesa. La comida llegará pronto. ¡Oh, yo voy a abrirle al repartidor de las pizzas! Yo me voy a sentar aquí. Vale. ¡Vente, Daniel! Para que te sientes a un lado. ¡Corre! Porque si no, te ganan el lugar. ¡Oh, ya me ganaron un lugar! A ver, espera, es que quiero abrirle al repartidor de las pizzas. No te puedo apartar el lugar, creo. No. Ah, bueno, alguien ya le va a abrir. Entonces, vente, vente y siéntate. ¡Wow! ¡Sí, el repartidor de las pizzas! ¡Vamos a comer! ¿De qué pizza es tu favorita, Daniel? De las de carnes frías. ¡Oh, ya! ¡Siéntate, siéntate! Yo quiero pizza. ¡Ja, ja! Yo tengo pizza. ¡Oye, yo no tengo pizza! ¿Tú no? ¡Oh, no! ¡Agárrala! ¡Tócale a la pizza! ¡Ah, ya tengo pizza! ¡Cierto, cierto! ¿Y luego? ¿Ya nos vamos? ¿Ya comimos? Pues, ya. ¡Ay, se fue la luz, se fue la luz! ¡Ay, no me gusta, Daniel! ¿Qué ha pasado con las luces? ¡Sólo está la televisión! ¡Qué extraño! ¡Uy, vamos a la televisión! ¡Ay, necesito ir a ver la televisión! ¡Seis segundos! ¡Vente, chorrillín! ¡Yo te aparto el lugar! ¿Dónde, dónde? ¡Acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siéntate! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Uy, ya estamos viendo la televisión, Daniel! ¡A ver! ¡Y eso no se ve nada bien! ¡Uy, ya estamos viendo la televisión! ¡No! ¡Son malos malusos, Daddy! ¿Y qué tiene malo malusos? ¿Qué es ese líder? ¿Qué tenemos que hacer? Esperemos que no sea nada de qué preocuparse. ¡Es hora de dormir! ¡Oh! Tenemos que ir a la camita. ¿Dónde están las camitas? ¿Arriba? Acá, arriba. Pero no veo nada. ¡Oh, no! Ya me ganaron una cama en la habitación azul. Bueno, tendré que ir a la verde. Ah, bueno, voy a la verde, voy a la verde. ¡Ay, dice el chorriquín, el gato! ¡Cada cama tiene tu nombre, Dariel! ¿Eh? ¿Me tocó en la rosa? La mía dice aquí. Ah, pues me tocó en la habitación rosa. ¡A mí me tocó en la verde! ¡Busca tu cama! ¡No, no dormí! ¡Nadie durmió, creo! Algo no anda bien. Ay, sí es cierto, pierdes un montón de energía por no dormir. Estoy asustado. ¡Ay, qué pasó! ¡Ah! ¡Oh, ya es de día, ya es de día! La habitación Azul fue atacada Todos sobrevivieron ¿En qué habitación estás tú? En ninguna No alcancé a dormir No, pero ¿dónde está tu nombre? No, no tengo cama No alcancé a dormir Toda la noche la pasé despierto Eres el guardián Dice que hay tablas Que debemos ponerlas en las habitaciones Ah, ya la vi, ya la vi A ver, esta Vamos, tabla, ponte Ay, me puse invisible No quería ser invisible Ah, ya tengo la tablita ¿Dónde la tengo que poner? En las puertas y... En la puerta Puertas Y ventanas Ay, ya, ya, a ver Vamos a ponerla en la ventana En la ventana ¿Cómo la pongo? Pues, clicándole Ah, de hecho De hecho Esa ventana ya la pusiste Ah, es que ya no tiene Ya le vi Ya entiendo Creo que no puedo poner las tablas, Ariel Y tapemos el excusado ¿Sale por el excusado? ¿Sale por el excusado? No sé Pero solo cuando he jugado he visto que la gente tapa en el excusado Quizás hay un final alternativo super ultra mega secreto Donde salen por el excusado las tortugas ninjas y nos ayudan Ah, de hecho ya le taparon en el excusado Bien hecho Bien hecho Oye Yo tengo mi tabla pero no sé dónde ponerla Oye, de hecho Yo sí tenía cama Pues sí Todos tienen su cama Me tocó en la habitación verde Ay, yo también estoy en la verde, Ariel No, está en la rosa No, pero mi cama está en la verde Ah, what? Cambió a Kitty y no sé qué No ¿Quieres que te ayude a buscar tu cama? Sí, por favor No quiero pasar las siguientes noches A ver Yo te digo dónde está tu cama Ah, ya vi la... Ah, está en la rosa, está en la rosa La habitación rosa Ahí está la tuya Ay, no, no, yo no puedo dormir No estaba en mi camita No Wow, quedaron trozos de pizza De ayer Yo todavía tengo pizza Necesito sentarme en algún lugar, por favor Siéntate, Ariel Siéntate Ay, necesito Bueno, me voy a sentar ahí contigo, ¿vale? Vale Aquí Hoy creo que nos va a tocar al azar, ¿no? Sí Va a tocar al azar Solo que sí Ay, ya se sentó A ver si nos toca la pizza, Ariel ¡No! ¡Ah, sí me tocó la pizza! Tengo pizza Oye, ¿no te puedo dar una? No Uy, yo sé voy la luz otra vez Tengo energía baja ¿De dónde viene esa luz? ¡Viene de la purga! Vinieron por nosotros ¡No! ¡Están afuera, están afuera! ¡Uy, estoy asustado, Dario! Vamos Dice que debemos ir a nuestra cama Ya sé que a la habitación rosa Al menos ¡Oh, yo quería que me tocara contigo! Porque ¿quién me iba a proteger a mí? Listo, ya estoy En cama Yo no sé dónde estaba mi cama ¡Ah, mi cama! ¿Dónde está mi cama? Allí está mi cama, está mi cama Ya A mí me tocó en la habitación rosa Y aquí en la verde A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Ay, no! ¡No, Rosa! ¡En la habitación rosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No sé cómo atacar! ¡Ay, también aquí! Morí, morí, morí Estoy muerto ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tengo que ser invisible! ¡Invisible! ¡Invisible! ¡Ah, me están atacando, Daniel! ¡Me están atacando! ¡Ya caíste! ¡Ay, estoy atrapado, Daniel! ¡Necesito tu ayuda, Daniel! Vale, vale Es energía muy baja Necesitas comer para recuperar tu energía ¿Qué comemos? ¿La pizza? Pizza ¿Cómo me la como? ¡Ay, te estás comiendo! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, sí! ¡Está subiendo! Ya se te acabó esa pizza ¿Quieres comer más? Dice que las tablas no fueron suficientes ¿Quieres comer más? ¡Sí, tengo energía muy baja! ¡Ah! Ya solo es energía Ahora dice que vayamos abajo ¡Oh! ¡Alguien te fue dejo! ¡Alguien te está vacunando! ¡Ya sé que ha curado! ¡No! Dice que... ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Han descubierto una ventana rota! ¡Y la puerta del sótano ha sido abierta! Creo que hay un villano todavía ahí abajo ¡No voy a ir! ¡Y se oye enorme! ¡Ocúltense los armarios de la cocina o el comedor! ¡En el horno! ¡Me voy a poner en el horno! ¡No! Este... ¡Es allá! ¿Dónde está como la zona oscura? ¡Ah, ya, ya! ¡No! ¡Brinca! Todavía tienes tiempo Brincas y te escondes en la zona oscura Ahí estás a salvo ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No me muevo! ¡No me muevo! En esa zona vas a estar segura ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué está pasando afuera ¿El malo? Justo tuvimos la suerte De que el jefe Estuviera aquí, ¿no? ¡Alguien salió! ¡Alguien salió! Date por perdido Vi sus patitas Ah, no, ya se volvió a meter Porque era ese de los calcetines blancos ¡Ha subido las escaleras! ¡Rápido! ¡Corran al sótano! ¡Ah! ¡Vamos al sótano! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Vamos al sótano! ¡Vamos al sótano, Dariel! ¡El sótano! ¡Vamos al sótano! ¡Vamos al sótano! ¡Rápido! ¡Al sótano! El sótano es acá El sótano es por acá ¡Ay! Yo la tomo a ver ¡Manzana! ¡Oh, el martillo! ¡El martillo! ¡Oh, no puedo agarrar el martillo yo! No, sí Pero... Pero yo digo que primero... ¡Dice que dejamos la puerta del sótano abierta! ¿Qué será de nosotros? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver el martillo! ¡A ver el martillo! ¡A ver el martillo! ¡Ya tenemos el martillo! ¡El martillo! ¿Qué es eso? Son billetes ¡Listo! Ahí están ¡Ah! ¡Hay que pegarles! ¡Hay que pegarles! ¡A darles! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, bichos! ¡Fuera, bichos! Ya están Se fueron Los derrotamos ¡Quitamos cinco jugadores, Dariel! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Vamos a darle! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le quiero! ¡Ya le quiero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Defendimos bien el sótano! ¿Qué? ¿Aquí nada? Nada Es que luego hay cosas escondidas ¿Le pego en las cajas? No Así hay ¡Hay paradas! ¡Vamos! ¡Malos! ¡Hay que darle! ¡Vamos! 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 ¡Se iluminó! ¡Se hizo la luz! ¡Dice que el villano ha soltado un candado! ¡Hay que agarrarlo! ¡Hay que darles! ¡Hay que darles! ¡Hay que darles! ¡Está gigante! ¡Es que se me hace que está gigante! ¡Pero hay que darles! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Entre todos! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Billetes! ¡Monedas! ¡Billetes! ¡Billetes! ¡Money! ¡Money! ¡Billetes! ¡Billetes! ¡Money! ¡Money! ¡Vamos a tener que pasar la noche aquí abajo! ¡Sólo hay tres bolsas de dormir! ¡Algunos de ustedes podrán dormir esta noche! ¡No! ¡Vamos a ver si nos toca una bolsa de dormir! ¡Ah, no! ¡Ah, pero nosotros tenemos pila azul! Vale, entonces solo las... Bueno, no azul, pero sí estamos bien, ¿no? ¿Quieres tener vida full? ¡No, está bien! Ok. ¡Vamos a dejar que se duerman! Mientras nosotros buscamos cositas por aquí... Para ver si... Creo que hay que ponernos, equiparnos el martillo de Ariel. ¡Ya! Por si las dudas, ¿no? Sí. Se escuchan ruidos... Se escuchan ruidos... Se escuchan ruidos... ¡El gato! ¡El gato del poder! ¡No, porque te quita vida, eh! Ok. Salgan del sótano, vamos para arriba. Arriba, arriba, arriba... Rompieron más ventanas... ¡Y la puerta principal fue destruida! Dios mío... El caos que hicieron... Vamos a la tienda... ¡Ah, sí! Dice, diríganse a la tienda de compras... Creo que eso de ahí es malo... ¿Qué cosa? Eso azul... Es tu... Es la arena, ¿no? No creo que es malo... Creo que si lo tocas, te hace daño... A ver, sáltalo... ¡Guas! ¡Ah, dice que es hielo y te resbalas! Eh, vamos... ¿Qué compramos? ¡Oh, solo tenemos treinta! ¡Un café! ¡Un café, mira! ¿Una bloxisoda? Sí, una bloxisoda... Vamos a comprar nuestra bloxisoda... ¡Oh, ya no tenemos nada! ¡Ah, pero son con Robux! ¡Ah! No, no, gracias... ¡No tenemos Robux! ¡Oye, si nos atacan aquí! Creo que tenemos que irnos... Vamos a brincar el hielo... ¡Uy, vamos a dirigirnos hacia la casa! ¡Darie! ¡Esto es como el juego del gato y el ratón! ¡Sólo que ahora no soy un gato y soy un ratón! ¡Ja, ja, ja! ¿Esta es nuestra casa? Sí Sí, esta es la casa... Éramos como hermanitos, entonces... ¿Cómo qué? ¡Hermanitos! ¡Ja, ja! Oye, ¿por qué desde adentro se ve el vidrio y desde afuera no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, dice que la clave está en algún lugar del sótano! ¡Vamos a buscar en el sótano! ¡Oh, yo quiero descifrar la clave, Daryl! ¡A ver, los lentes! ¡Lentes, nada! ¡Oye, son los lentes de Harry Potter! ¡Oh, sí! ¡A ver, vamos a ver! ¿Bajo el sombrero? ¡No! Aquí hay como una llave... ¡Ay, no! ¿Qué hicimos? Le picamos a la tienda... ¡Aquí hay una llave, mira! ¡A ver, es como una llave de tuercas! ¡Oh, en alguna de las cajas! ¡No! ¡Bajo esta caja no hay nada! ¡Es seguro que acá! ¡Ay, qué! Dice que encontraron un molde de tarta. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Expirar? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Para! ¡Una bloxisoda! ¡Ahí! ¡Oh, de veras, de veras! ¡Hay que tomarla! ¡Ah! Ya está. Ya tenemos dos bloxisodas. ¿Qué tal si vamos al cuarto? Oye, a ver. Aquí no hay nada. Hay que revisar todos los cajones. ¡Ah, dinero, dinero! Eso nos hubiera funcionado. Pues al rato vamos a la tienda cuando sea de día. De todas formas ya no hay... A ver, voy a cliquear estos cajones. Nada, nada, nada. ¡Nada! Podemos irnos. ¡Ay, alguien en la puerta! Yo no voy a abrir, yo no voy a abrir. Yo tampoco. ¡Ay, de las pizzas! ¡No! Tiene el uniforme de los malos. ¡No! ¡Ese no es un repartidor de pizzas! ¡Nos quieren engañar! Te dije... Yo me salgo. ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera vemos! Yo me quedé. Yo me quiero ir. Yo me... Yo de aquí me voy. Yo de aquí. ¡No! Dice que lo tenemos que derrotar, Daria. Vamos a pegarle. Yo de aquí. Con el martillo, con el martillo. Con el martillo, con el martillo. ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Vamos! ¡Fuera, hombre de pizza! ¡Ay, es tu momento para darle cuando está mareado! ¡Ah, cierto, cierto! ¡Golpe! ¡No! Pero hay que acercarnos. ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Esto es un jefe! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pégale al hombre de la pizza! ¡Fuera, afuera! ¡No te queremos en nuestra casa, hombre de pizza! ¿Nos alejamos? ¿Vemos aquí desde afuerita? ¡Oh, vamos, vamos! ¡Ahorita está mareado! ¡Hay que darle! ¡Vamos, hombre de la pizza! Se puso a dar vueltas. ¡Ya le queda! ¡Es el bailarín! ¡Oye, ya le queda poca vida! Vamos a darle. Sí, es un jefe. Uy, ¿a poco este nivel tiene jefe jefazo? Sí. A ver. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy, ya cayó el nombre de la pizza! Pero creo que eso va a ser malo, Dariel. Sí, van a ver que somos fuertes. Porque van a venir sus amigos. Van a ver que somos fuertes y van a decir... ¡A ellos! ¿No? Y ahora a la cama. ¡Vamos a la cama! ¡La cama, la cama, la cama! Es hora de ir a la cama. Verde, ¿no? Sí, mi cama es la verde. ¡Uy, hay que... ¡Uy, ahora sí tenemos la energía al máximo! A ver... No hay nada por aquí. No hay nada por allá. ¡Uy, ya va a ser de día! ¡Ya va a ser de día! ¡No, no, no! Nos atacaron. Justo a nosotros. ¡Ah, hay que darle! ¡Ponemos el martillo, el martillo! ¡Pas, pas, pas! ¡Listo! ¡Martillo puesto! ¡Pas, pas, pas! ¡Uy, ahora sí podemos defendernos! Porque la vez pasada solo me pude esconder debajo de la cama. O atrás de la cama, no sé. ¡Oye, por qué nadie nos ayuda! ¡Porque nadie está con nosotros! ¡Todos se fueron! ¡Esa es la razón! ¡A comer! ¡A comer! ¡Uy, se atacaron la azul! ¡Y la verde, qué! ¡También la verde! ¡Ahí, la habitación verde fue atacada durante la noche! ¡Todos sobrevivieron! ¡Hay una alarma! ¡Dice que hay una alarma! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Vamos a los... ¡Uh! Creo que esto no lo hemos explorado, Daniel. No, esto no. ¿What? Hay una alarma sonando vallana afuera. Tengan cuidado. ¡Debemos ir al supermercado! ¡Oh! ¡Está el líder! ¡Yo por ahí no paso! El señor... ¡Malito está viniendo por nosotros! ¡Hay que escapar ya! ¡Encuentren la alcantarilla! ¡Estaremos mejor allá abajo! ¡Oye, Daniel! ¡Debemos irnos a la alcantarilla! ¡Estamos muy arriba de la alcantarilla! ¡No! ¡Vamos abajo! ¡No hay baño, no hay baño, no! ¡Para abajo, para abajo! ¡No, la habitación azul, no! ¡La alcantarilla! ¡Éramos los únicos que estábamos en la casa! ¡Hay que buscar la alcantarilla! ¡Pero de dónde? ¡No, pero yo creo que está para el otro lado! ¡Ah, sí, ahí está! ¡Sewer! Creo que Sewer significa alcantarilla. ¡Aquí nos está esperando nuestro amigo! ¡Oh, cierto, cierto! ¡Para que todos podamos ir! ¡Ay, súper amigo! Creo que somos nosotros dos. ¡No, hay cinco! ¿Somos cinco? Sí, somos cinco. ¡Solo que él protege a los pequeños! ¡Y yo soy pequeño! ¡La alcantarilla está inundada! ¡Esto me huele a parkour! ¡Ya! ¡Dice que ya se ha drenado! ¡Se inundará de nuevo! ¡Así que... ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Ya! ¡Me ahugo! ¡Me ahugo! ¡Me ahugo! ¡No! ¡No, ya! ¡Yo voy a ir por la alcantarilla! ¡Es por allá! ¡Solo cuidado no te caigas, eh! ¡No, no me voy a caer! ¡Ay, es que avanza muy rápido! ¿Yo te ayudo con los brincos? ¡Sí, brinca, brinca! ¡Pues! ¡No, nadie! ¡Pero todavía no! ¡Ayuda! 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 ¡Nos estamos ahogando y tenemos muy poca energía! ¡Ayuda! ¿Qué, morimos? ¡Morimos ahogados! ¡Nos me ahogamos, nos me ahogamos! ¡Nos me ahogamos! ¿Te imaginas que hagamos un juego con los chorillines y que todos seamos parte de un equipo? ¡Sí! Lleguemos a 30.000 likes para que todos juguemos juntos Roblox, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Óñase en un en vivo y jugamos este juego! ¡Vale! ¡Chichañor! ¡Miau! ¡Miau!